En conmemoración al Día Mundial del Agua, el Comité Interinstitucional del Agua te invita a participar del concurso del video corto Yo Cuido el Agua, con el objetivo de sensibilizar el cuidado y el uso responsable del agua en el hogar. El video debe tener la duración de 30 segundos y un minuto como máximo. Se calificará el mensaje, claridad y la adecuación a las bases. Se premiará económicamente a los tres mejores videos, 1.500, 1.000 y 500 bolivianos respectivamente. Presenta tu video del 16 al 21 de marzo en las oficinas de Unasva, Cedes o Apos, Potosí o al WhatsApp 724-21-886-6372-1790-7046-7155. Mayor información a los mismos números. La premiación se llevará a cabo en el Hall de la Gobernación el 22 de marzo a las 9.30 de la mañana. Participa del concurso del video corto Yo Cuido el Agua.